Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que gano Pero un día miré Y tendrás que conformarte con lo nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás pudiendo En el olvido Y en el verano te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Más información Pero un día miré, y tendrás que conformarte con la ornada, atravesaré tu alma con mi espada, mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré, como tú me estás huyendo, en el olvido, en el verano te vas a morir de frío, y en tu cumpleaños, mi olvido, será tu regaño. Muchas gracias.